La Secretaría de Salud Jalisco coordinará el operativo de seguridad en salud en esta romería a la Virgen de Zapopan en el 2024 con el objetivo de proteger la vida de los asistentes, así como la colaboración para atender a personas de forma médica, prehospitalaria y hospitalaria según las necesidades. En el operativo participan diversas instituciones, incluyendo OPD Servicios de Salud, el Servicio Médico Municipal de Guadalajara y Zapopan, SAMU, Cruz Roja, IMSS, ISTE, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, vigilarán puestos semifijos y ambulantes que preparen alimentos en vía pública para reducir riesgos sanitarios ocasionados por el incorrecto manejo de alimentos.